Bueno Presidente, además de saludarlo y tomar aire, le quiero agradecer infinitamente sus palabras, su mensaje, de verdad muy generoso hasta a usted y usted sabe que es con todo el compromiso, todo el cariño y todo el amor por nuestro país. Gracias al BBVA, a MAFRE, a todos, a la Embajada de España, al Embajador Nicolás Martín Sinto, les agradezco realmente este premio, me parece que es de una generosidad que como que se les va la mano acá. En verdad el liderazgo que ha tenido el Presidente Santos y la visión es lo que también hay que premiar, yo creo que este premio lo tengo que compartir con muchos y les voy a contar. Primero el Presidente que tiene, como digo, esa visión y ese liderazgo y ese lado audaz que es lo que nos ha hecho ser distintos en este año de política exterior. Creo que esa mirada a jugársela uno por donde nadie se imagina es lo que creo que nos ha resultado y en eso el Presidente es un gran maestro y yo simplemente soy la ejecutora. Segundo, mis compañeros de gabinete, esto de la política exterior y de insertar a Colombia en el mundo, si no es un trabajo de todos, es muy difícil y en eso yo sí les quiero agradecer, me les robo a los viceministros para llevarlos a todas partes del mundo para mostrarle al mundo lo que es Colombia, las potencialidades que tenemos, la gente y la única manera es llevando a esos viceministros y a esos ministros que realmente son de lujo, en eso también quiero compartir con esos viceministros este premio porque si bien nos va bien y la Cancillería puede ser la más dinámica y la más trabajadora pero si no fuera por ellos sería muy difícil. Quiero compartirlo también con mis compañeros de Cancillería, mis compañeras porque además somos un montón de mujeres en esa Cancillería ahora pero no las estoy viendo. les agradezco infinitamente ese trabajo también del día a día, incansables todos y que si no fuera también por ellos pues yo no podría, la verdad casi nunca estoy acá, así que saber que la casa está bien cuidada y que pueden seguir apoyando acá a la gente es muy, pues para mí es de una tranquilidad infinita, así que también les quiero dar las gracias. Yo creo que lo que logramos en la región es algo que poco a poco vamos a seguir viendo resultados. Hoy día tenemos a María Ema que le agradezco que me esté acompañando de acá, a María Ema en UNASUR, una relación con los vecinos, una relación con la región realmente es de sacarle provecho, es para que podamos estar... La reinserción en la región también no sirve para estar reinsertados en el resto del mundo. Uno solo en el mundo hoy en día es completamente imposible y estar como región y estar de una manera mucho más acompañada y el ejercicio, por ejemplo, que estamos haciendo con Chile, de estar en Asia en oficinas conjuntas, pues eso es uno de los tantos esfuerzos que sabemos que podemos hacer desde la región. Y abrirnos a Asia, que ese es como el otro gran objetivo, que es una tarea que el país desafortunadamente está haciendo 20 años tarde, pero que empezamos a hacer y es muy impresionante también como los resultados tan rápidos. La semana antepasada estuvieron en Azerbaiyán y Kazajstán y Belarus y Ucrania, países donde jamás había ido una delegación colombiana, un grupo de viceministros y es increíble ver la reacción, la actitud frente a Colombia, frente al país, se abren las puertas inmediatamente y esa es la tarea que tenemos en la cancillería, la cual estamos convencidos y que afortunadamente el presidente tiene la misma visión o aún mayor que la que tenemos nosotros. Así que espero que para los colombianos esta época de cancillería les ayude también a que cuando van por el mundo los traten mejor, nos vean distinto, no sea un pasaporte que como todos creo que aquí hemos sufrido de llegar y que sientan que es como lo peor que uno tiene entre su bolsillo, sino que sea todo lo contrario y ese trabajo es el que hacemos día a día en la cancillería y esperando que los colombianos nos sentamos realmente orgullosos de ser colombianos, como ese país tan maravilloso y en ese lugar tan privilegiado que estamos en el mundo. Le agradezco infinitamente al embajador sus palabras, hemos tenido una excelente relación con los españoles, solo agradecimiento, España nos ha dado la mano en todos los momentos y en eso nos lo sigue dando. Tenemos una excelente, excelente relación y Orlando que está aquí con nosotros, el embajador Orlando Sardi está haciendo una labor maravillosa, porque en esto también no estoy sola, estoy con un grupo de embajadores realmente fuera de serie, Orlando es uno de ellos y creo que eso también para mi trabajo es muy importante. De nuevo muchas, muchas gracias por la generosidad y por el cariño. Gracias.